Tenemos la filtración de la próxima caja Braver Victory, así que hoy vamos a ver todas las cartas UR y SR que se vienen. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y en este video nos toca ver todas las cartas que se han filtrado de la próxima caja grande. Esa es la filtración. Ojo, las primeras cartas no las tomen en cuenta, tomen en cuenta hasta el Mago Oscuro precisamente, que son las cartas que sí o sí vamos a tener. Todas las demás, como Mirror Force, no van a salir todavía. No podemos predecir hasta cuándo vayan a salir, así que ignórenlas por el momento. Vamos a la página de Yu-Gi-Oh! Duel Links Meta para hacer las cosas más sencillas. Primero tenemos el Avispa Batalla Armagedón. Este es un monstruo cantante más uno más monstruos que no sean cantantes y es de nivel 12. Es la cartas invocada en modo especial. Puedes desterrar todos los monstruos insectos en tu cementerio. Y todos los monstruos del oponente que actualmente controle pierden 500 ataques y defensa por cada uno de esos desterrados. Esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño, batalla, penetración. Y si este Sinkro que controles, que el dueño controle, es destruido por una carta del adversario, puedes convocar de modo especial tres monstruos que estén desterrados de nivel 11 o menor. Ok, no está mal, ya con eso puedes recuperar todos los monstruos que usaste para el Sinkro, básicamente. Pero pues, no estoy tan seguro que tan bueno sea. Lo único que hace es debuffear a todos los demás monstruos, entonces igual como para hacer un rico TK. Vale, de una vez me voy con los Avispa Batalla. Vamos a ver el SR. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes añadir un monstruo Avispa Batalla de tu deck a tu mano, excepto este mismo. Efecto rápido. Puedes sacrificar otro monstruo insecto, luego seleccionar un monstruo de efecto que controle a tu oponente, niega sus efectos hasta el final del turno. No está nada mal, digo, es un buscador y aparte también te puede negar un efecto muy bien. Nada más hay que invocar de manera especial para que no quede en modo ataque y te destronen. Pero bueno, ah, también es cantante, ¿eh? Igual, vienen otras cartitas por ahí, por las SRs, digo, por las Rs y Ns, entonces ahí pueden hacer un mejor deck. Vale, nos pasamos a los Infernoids. Me impresiona que ya lleguen, ¿eh? Onunku. No puede ser invocado de manera normal ni colocado. Debe ser invocado de manera especial desde la mano o cementerio, desterrando tres monstruos Infernoid en tu mano o cementerio. Mientras el total de niveles y rangos de todos los monstruos de efecto que controlas sean 8 o menor. Y no puedes invocar de modo especial de otra manera a este güey. Cuando esta carta es invocada de modo especial, puedes destruir todos los demás monstruos en el campo. Una vez por turno, durante el turno que cae el jugador, cuando has activado una carta de magia trampa o el efecto desactivado de ellas, puedes sacrificar un monstruo. Niega la activación y si lo haces, destiérrala. Muy buena carta, no manches. Y fácil de invocar en el deck de Infernoid, precisamente. Vale, vamos a ver los demás Infernoids. Debiati, SR, no puedes ser invocado tampoco de manera normal ni colocado. Tienes que desterrar tres monstruos Infernoids. Mientras que los niveles y rangos de todos los monstruos de efecto sean 8 o menor. Cuando esta carta es invocada de manera especial, destruye todas las cartas de magia y trampa en el campo. Excepto las cartas Void. Una vez por turno, cuando otro monstruo activa ese efecto, efecto rápido, puedes sacrificar un monstruo y negar la activación y si lo haces, destiérralo. Básicamente es lo opuesto a este wey. Este wey destruye monstruos y puede negar cartas de magia y trampa. Este wey destruye cartas de magia y trampa y puede negar monstruos. Muy buena combinación. Y tenemos también este otro, Decatron. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes enviar un monstruo Infernoid de tu deck al cementerio. Excepto este mismo. Y si lo haces, incrementa el nivel de esta carta en el nivel de ese monstruo enviado. También el nombre de esta carta se convierte en ese monstruo y reemplaza el efecto de ese por este monstruo. ¡Ay, wey! Entonces puedes... Digo, lo malo es que estos dos activan efectos cuando son invocados. Como este wey ya va a estar invocado, no va a poder destruir nada. Pero sí va a poder negar ya sea monstruos o cartas de magia y trampa. Al revés, creo que era. Pero bueno, entonces no está nada mal. Lo malo es que ya copiarían los niveles. Entonces, aunque ya tiraste uno de estos monstruos, no lo puedes invocar luego, luego. Porque ya tienes un monstruo nivel 9 o un monstruo nivel 10. Entonces, tendrías que esperarte para poder negar algo. Principalmente sacrificarse a sí mismo. Y ahora sí, ya no tienes ese monstruo de alto nivel. Aún así, muy, muy buenas cartas, ¿eh? Básicamente, este es el buscador. Ya te tiras tus weyes al cementerio y ya están listos para luego ser invocados. Muy bien. Luego tenemos el Ancient Gear Megatom Golem. Necesitas tres monstruos Ancient Gear. Ojo, no necesitas exactamente el Golem de mecanismos antiguos. Ni tampoco el Ultimate Pound. Pero, si lo usas para la invocación de este wey. Bueno, si usas dos o más para la invocación de este wey. Este wey puede atacar hasta el número de dichos monstruos que usaste en cada Battle Phase. También, como todos los mecos. Cuando atacas, no pueden activar cartas de magia trampa. Y además, si esta carta boca arriba de fusión. En control de su dueño deja el campo por un efecto de carta de adversario. Puedes invocar de modo especial un Ultimate Ancient Gear Golem desde el extra deck. Ignorando sus condiciones de invocación. Está muy bueno. Y también nos trae una nueva carta de magia. Perdón porque se corte un poco el efecto, pero bueno. Dice, mientras no controles monstruos. Selecciona una carta boca arriba. Y controles, destruyela. Y si lo haces, convoca de modo especial un monstruo Ancient Gear desde el deck. Uf, papu. Ignorando sus condiciones de invocación. Puedes desterrar esta carta del cementerio. Y luego seleccionar una carta boca arriba que controles. Destruyela. Y si lo haces, convoca de modo especial un token Ancient Gear con 0, 0 de ataque. Nivel 1, bla, bla, bla. Solamente puedes usar cada efecto de esta una vez por turno y una vez ese turno. No está nada mal. Te saca algo desde el deck. Te invoca algo desde el deck. Y también lo genial es que con la habilidad de los mecos. Puedes empezar con una carta de magia ya en el campo. Entonces fácilmente puedes activarla. Muy bien con la habilidad. Y luego me voy a este. Porque es básicamente como un poco genérico para los monstruos máquina. Revolving Switch Yard. Si un monstruo de nivel 10 máquina tierra es invocado de manera normal o especial a tu campo. Puedes activar el siguiente efecto. Tu oponente no recibe daño de batalla por el resto de su turno. Pero también convoca de modo especial un monstruo de nivel 4 máquina con 1800 o más de ataque desde el deck. Y si lo haces su nivel se convierte en 10. También puedes enviar una carta desde la mano al cementerio y añadir un monstruo máquina de tierra de nivel 10 desde tu deck a la mano. También puedes usar cada efecto de estos una vez por turno y solo una vez ese turno. También no está nada mal. Es una carta que estábamos esperando muchísimo para el deck de Ana. Pero obviamente le da soporte para todos los máquina tierra. Principalmente en nivel 10. Vale. Otra carta un poco genérica para los máquina. Es el Double Head Anger Knuckle. Dos monstruos máquina. No puede ser usado como un material link. Esto es lo único malo. Pero cada los siguientes efectos se puede usar una vez por turno. Durante tu main phase. Efecto rápido. Puedes enviar un monstruo desde la mano o campo al cementerio. Luego seleccionar un monstruo máquina de nivel 10 en el cementerio. E invocarlo de manera especial en posición de defensa. Pero los efectos son negados. Está bien. Digo. Se puede usar para un exit. Se puede usar para un sincro. Lo que sea. Lo que estaría bien es que sí se puede usar este wey para un link más. Entonces revivirías y luego luego puedes hacer un link 3. Pero bueno. También si esta carta está en tu cementerio. Puedes enviar una carta desde la mano o campo al cementerio. Y convocar a esta de manera especial. Ok. Supongo que debe haber alguna muy buena jugada para los que se revivan. Para luego poder hacer más cositas. Y también tenemos al Gimmick Puppet Quimera Doll. Dos monstruos máquina. Durante la main phase. Si controlas este monstruo link. Puedes activar este efecto. No puedes invocar de modo especial. Monstruos del extra deck. Por el resto del turno. Excepto Monstruos Máquina Exit. También. Toma un Gimmick Puppet. Desde el deck. Y ya sea añadirlo a la mano. O enviarlo al cementerio. Si todos los monstruos controlas un Gimmick Puppet. Mínimo uno. Puedes convocar de modo especial. Un Gimmick Puppet. Desde la mano. Solamente puede usar cada efecto. Una vez por turno. Igual. Muy bueno para los Gimmick Puppet. Muy muy bueno. Porque es otro buscador que tienen. Entonces. Nada mal. Luego nos pasamos al Monstro Insignia. Livestream Dragon. Necesitas un Monstro Cantante. Y un Power Tool Dragon. Lo bueno es que con la nueva habilidad. Va a ser muy fácil sacarlo. Solamente necesitas sacar el Power Tool Dragon. Y una vez que lo sacas. Ya puedes hacer a este wey luego luego. Cuando esta carta es invocada por sincronía. Tus puntos de vida se convierten en 4000. Te recuperas. No recibes daños de efectos. Y también. Si esta carta boca arriba. En el campo. Fuera a ser destruida. Puedes desterrar una carta de equipo. Desde el cementerio en su lugar. Si o si vamos a tener una carta de equipo. Con la habilidad. Entonces. Está bien. Pero no lo veo como un Boss Monster. Díganme si tiene alguna otra forma de destronar al oponente. Vale. Luego nos vamos a los Magnite. Que son psíquicos. Dice. Si dos o más cartas están en la misma columna. Puedes invocar de modo especial a esta carta. Desde la mano. En esa columna. Como todos los Magnite que tenemos actualmente. Solamente puedes invocar a este wey. Una vez por turno de esta manera. Efecto rápido. Puedes seleccionar un monstruo Magnite. Controles. Destiérralo hasta el final. Digo. Hasta la standby phase del próximo turno. Y si lo haces. Añade un monstruo Magnite. Desde tu deck. A tu mano. Excepto este mismo. Solamente puedes usar este efecto. Una vez por turno. No está nada malo. Es un buscador de los Magnite. Y también tenemos. El UR. Link. Dos monstruos. Incluyendo un monstruo Magnite. Si este monstruo es invocado por enlace. Puedes descartar un monstruo Magnite. O una carta World Legacy. Y añadir. Una carta World Legacy. Desde el deck. A la mano. Solamente puedes usar este efecto. Una vez por turno. Si un monstruo Magnite. Que controla. Digo. Si un monstruo Magnite. Batalla con un monstruo. En una diferente columna. Que este. Tu monstruo no puede ser destruido en batalla. Y tampoco recibes daño. Muy bien. Entonces. Básicamente lo que quieres es. Poner a este wey. En una zona Link. Y luego abajo de él. Otro monstruo. Para que básicamente. Tu oponente nada más pueda destruir. A uno de los dos. Porque solamente el monstruo. Que tienen enfrente. Los va a poder destruir. Pero bueno. Una vez que destruyen a este wey. Ya van a poder destruir a otro wey también. Muy bien. Y también vienen varias cartas. World Legacy por ahí. Entonces. Vale. Va a poder buscar varias de estas. También tenemos a este wey. Blue Sky. Igual. Se invoca de manera especial. En una columna. Donde hayan dos o más cartas. Pero además. Si es invocado de manera normal. Especial. Puedes añadir. Monstruos Magnite. Con nombres diferentes. Excepto este mismo. Desde el deck. A tu mano. Igual. Al número. De cartas de tu oponente. En la misma columna. De esta carta. También te puedes usar este efecto. Una vez por turno. Entonces podrás sacar. Dos. O incluso. Tres cartas. Si es que tiene un monstruo. Link. O bueno. Un monstruo en la extra Monsterson. Y justamente en la misma columna. Tiene otras dos cartas. Siento que es. Mucho mejor que esta. Porque puede sacar más cartas. Pero este wey. Es efecto rápido. Y. El coste. Te lo recuperas. En la siguiente Standby Phase. Entonces. Pues no es la gran cosa. De hecho. Hasta te protege. Te podría proteger. Yo creo que por eso. Este wey es UR. Y este wey es CR. Muy buenas. Ambas cartas. Muy buenos buscadores. Lo malo es que hasta ahorita. No he visto como que un Boss Monster. Digo. 2500. Está bien. Y este 2000 nada más. Pero bueno. Igual ahí tienen algo con los World Legacy. Que lo hagan muy buenos. O por lo menos. OTKs. Vale. Y luego continuamos con. Draco Face Off. La última UR. Ya que la última en realidad es. Reimpresión. Igual que estos Draco Slayer. Draco Face Off. Revela un monstruo Draco Slayer péndulo. Y un monstruo Dracolor péndulo. Desde el deck. Tu oponente. Elige uno al azar. Para colocarlo. Ya sea en la zona péndulo. O invocarlo de manera especial. A tu elección. A tu elección. A donde va a ir. Y luego el otro. Se va a ir a la extra deck. Boca arriba. Eso quiere decir. Lo vas a poder invocar. Solamente puedes activar uno de estos por turnos. Muy buena carta. Te acelera doble carta. Y además. Básicamente. Ya sea que lo invoques. O ya sea que. Lo pongas en la zona péndulo. Estos güeyes. De hecho aquí hay uno. Tienen como un espejo. Los Dracolor. Tienen un espejo con los Draco Slayer. Entonces. Siempre puedes elegir exactamente el mismo. Y ya con eso. Si o si. Vas a sacar esa escala. Si o si vas a sacar ese nivel. Entonces. Ejemplo. Este güey. Pector. Que es SR. Este lo que puede hacer. Como es vanilla. No tiene efecto de monstruo. Pero. Como efecto péndulo. Niegas todas las cartas. En las zonas péndulos del oponente. Muy buena cartita. Anti péndulo. Y ya tenemos. El espejo de él. Draco Slayer. Es este güey. Lo malo es que es una UR. De Fantastic Arc. Pero si. Es el espejo. Porque es. La misma escala. El mismo nivel. Entonces. Prácticamente. Si o si. Vas a sacar. Esa escala. Que necesites. Y también. El nuevo Draco Slayer. Que van a sacar. Por el bundle. El. Luster Pendulum. También tiene su mirror. Que es. Una R. Nada más. Así que. Esta será la versión free to play. De lo que puedas sacar. Y este niega los efectos. De todos los monstruos. Los péndulos. Que controla tu oponente. Entonces. Igual. Anti péndulos. Entonces. Hay varias cartas. Muy buenas. En esta cajita. Y creo que ya con eso terminamos. Ah bueno. Nada más me faltó. El. Metalfos. Pero creo que es el único. Metalfos. Que hay en toda la caja. Así que. Literalmente. Como dije. En mi video de filtraciones. Sentía que esta carta. Estaba de más. Digo. En comparación. Con todas las demás cartas. Que vimos. En esa filtración. Entonces. Que no la veía. Junto a ellas. Que podía salir cuando sea. Pensé que iba a salir del pvp. Pero no. La metieron en esta caja. Y todas las demás cartas. Seguramente. Van a ir a la siguiente caja. O irán saliendo poco a poco. En este mes. Pero si. Está suelta este wey. Y bueno. Conclusión de la caja. La verdad es que si le veo. Mucho potencial. A varias cositas. Hay muchas cosas. Que se aceleran. Como los Darko Slayer. Hay muy buenas destrucciones. Con los. Infernoids. De hecho. Yo creo que va a ser. Lo mejorcito. Y también buenas invocaciones. Con los. Magnites. Pero bueno. A ver. Como nos sorprende el meta. Pero. Díganme ustedes. Qué opinión en los comentarios. Qué es lo que creen. Que va a ser poderoso. Creen que la caja. Vaya a ser algo en el meta. O creen que. Va a quedar muerta. Por una parte. Eso será todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Ya saben. Que para cualquier cosa. De noticias. Filtraciones. Acerca del juego. Están en mi canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. No. Otra cosa. No. 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 ¡Gracias!